8 de cada 10 niños españoles leen libros en su tiempo libre al menos una vez a la semana. El 80% de los niños asegura que sus padres leen en casa habitualmente y el 95% afirma que sus padres les leían cuando eran pequeños. Estas son algunas de las conclusiones que se recogen en el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2012, elaborado por la Federación de Gremios de Editores de España. A pesar de estos datos optimistas, los niños españoles necesitan mejorar. Los alumnos españoles se sitúan por debajo de la media de la OCDE y de la Unión Europea en lectura, según datos de los informes PISA. Está demostrado que el 90% de los problemas que tienen los niños y los jóvenes con los estudios tienen su origen en su falta de habilidad para comprender lo que leen, para disfrutar de lo que leen y para aprender con lo que leen. El reto consiste en despertar el placer por la lectura. La UNED ofrece el curso de experto universitario en animación a la lectura y hoy contamos con la participación de dos de sus profesores responsables, Tiberio Feliz y Félix Sepúlveda, para dar respuesta a dos preguntas que les planteamos. ¿Por qué leer y cómo llegar a ser un buen lector? Es un placer para mí estar aquí con el profesor Félix Sepúlveda. Muy buenas, Félix. Hola, muy buenas. Y nos trae a colación un tema de actualidad sumamente sugerente, interesante, incluso podríamos decir que polémico, que es el tema de la lectura que ya hemos tratado en estas ondas en otras ocasiones. Y en este caso vamos a intentar centrarlo en lo que es en sí la animación a la lectura. Así, dada tu larga trayectoria y experiencia sobre el tema de la lectura, el aprendizaje de la lectura, incluso la formación en el campo de la animación a la lectura, gracias a un curso que ya lleva muchos años aquí en la UNED. ¿Cuál es tu percepción de la evolución de este tema a lo largo del tiempo, de la animación a la lectura? Pues mira, la verdad que es el tema de la lectura, es un tema recurrente. En los informes PISA que se elaboran con frecuencia, los niños españoles no quedan muy bien parados con respecto a los demás niños de otros países europeos y parece que no hace falta ni argumentar que la lectura es necesaria porque todo el mundo en este momento está convencido de que es así. Ahora, otra cosa es saber exactamente cuáles son los argumentos a favor y el porqué, qué se entiende exactamente por lectura, qué es eso de la animación a la lectura, si es igual que el fomento de la lectura o es otra cosa distinta. Bien, centrado el tema sobre la importancia de la lectura y cómo promover que los niños y los adultos también sean mejores lectores, pues podemos, si quieres planteame preguntas así generales sobre eso, sobre lectura y qué se puede hacer y vamos desmenuzando un poco lo más importante. Por ejemplo, una de las cosas que acabas de decir es el tema de la dificultad, no dificultad que podría entrañar la lectura. El español pasa por ser una lengua fácil para leer, ¿no? Porque la correspondencia entre el significante y la grafía, que sería el problema de la lectura, es simple y es muy unívoca, sobre todo en la interpretación del signo. Puede haber algunos problemas, ¿no? Es en la escritura, pero en la interpretación del signo es muy simple si lo comparamos con el francés, con el inglés, con otras lenguas que claramente es difícil. Por lo tanto, veo que en esos informes que citabas, la dificultad no se le puede achacar a la lengua en sí, tiene que ser un problema didáctico quizá. Vamos a ver, la lengua española es verdad, hace referencia a que es casi transparente en cuanto a correspondencia entre la grafía, las letras y el sonido correspondiente a cada una de ellas. Realmente hay muy pocos casos en español que creen problemas, que se yo, ahí para el mismo sonido existe la G y la J en algunos casos, hay grafías dobles como la C y la H que tienen el sonido H, pero en general hay una correspondencia casi unívoca entre cada letra y cada sonido de la lengua. Ahora, eso es bueno en el primer nivel de adquisición de la lectura, que es esa correspondencia muy sencilla de entender entre lo que tú estás viendo y lo que tienes que decir si no lees en voz alta. La lectura mecánica, digamos. Exactamente. Hasta ahí es muy fácil la adquisición. El problema, y eso ya es igual que los demás idiomas, es la correspondencia entre lo que lees y lo que dices cuando lees en voz alta y lo que significa eso que estás diciendo. Es decir, entender, entender la lectura y que te sirva para formarte algún tiempo. Ahí está el grado en que estamos hablando ahora. No es del deletreo de la lectura mecánica, sino más bien la importancia de la lectura como formación personal y como adquisición de algo que le sirve para toda la vida. Es lo más importante. Por lo tanto, sería un problema no de correspondencia entre grafía y significante, sino entre significante y significado. Exactamente. Entre la palabra sea escrita o sea oída y en lo que significa. Y sobre todo en la palabra no solamente aislada, la que los lenguas no son un diccionario de palabras sueltas, sino la palabra dentro del contexto de frase. Y cada frase dentro del contexto de un texto más amplio. Porque cada palabra adquiere un significado concreto dentro de su frase y esa frase dentro de otras muchas que forman un texto más amplio. Y entender esos niveles, no solamente el descifrar, que eso es el primer nivel, sino el entender, el interactuar con el texto escrito y darle significado y sobre todo completar el significado de ese texto escrito, eso es lo que realmente significa una lectura profunda. Por tanto, es necesario comprender el texto para poder leerlo adecuadamente. Exacto. Y en ese sentido nos deriva uno de los temas precisamente que tratamos, no es en el curso que cité anteriormente, que es el tema de la lectura expresiva. Exacto. Leer expresivamente no es solamente saber deletrear y leer palabra a palabra. Es poner ni siquiera una lectura correcta donde los sonidos estén bien expresados, sino en poner el acento, de la emoción, de los sentimientos, de las emociones todas que se pueden transmitir a través del escrito, ponerlo también en la voz del que lee. Porque cuando se lee en voz alta estás leyendo para otros y está sirviendo un poco como de canal para que algo que tú estás viendo por escrito lo transmitas por la voz y el que te escucha que no tiene delante del texto escrito esté percibiendo no las letras, sino el significado completo y el mensaje que el autor ha querido transmitir. O sea, poner voz a los sentimientos del autor realmente eso sería la lectura expresiva más profundamente entendida, que es otro grado más, yo diría, que el más perfecto de lectura, porque no solamente es entenderlo, sino transmitir los sentimientos para que otra persona a su vez los entienda tal cual. Por lo tanto, estamos hablando claramente de prestar atención, es decir, que alguien tiene que hacer escucha activa, pero por parte del lector estamos hablando también de motivación y, por lo tanto, de animación. Quiero decir que el que escucha tiene que hacer algo por comprender lo que escucha, pero también está en manos del que lee el llamar la atención y motivar al que escucha. Así es. Y eso sería un poco la esencia de la animación a la lectura. Ahora, en el caso de la lectura de oídas, digamos, es así, pero es que hay otra animación a la lectura que se dirige a que el alumno o el chico, el adolescente o incluso el adulto pueda enfrentarse él personalmente con una lectura silenciosa con libros que le interesen o que le gusten. Es otro camino. Es decir, yo leo en silencio e interpreto el texto para mí y hago que aquel texto a mí me diga cosas y yo comparta también lo que ya sé previamente con lo que el texto dice y esté creando el significado completo de una lectura. Porque es una experiencia de todos los días que un mismo libro, leído por diez lectores distintos, a cada uno de ellos le está diciendo una cosa distinta, sin duda. Es más, un mismo lector que se enfrenta con un libro cuando tenía diez años lo vuelve a leer cuando tiene veinte y lo vuelve a releer cuando tiene setenta y las lecturas son completamente distintas. El libro no ha cambiado, pues sí que ha cambiado el lector. Y conforme el lector va cambiando y va asimlando conocimientos vitales, el libro que lee e interpreta, a su vez, porque leer es interpretar, es interactuar con el texto, va siendo distinto cada vez. Esa es la gran ventaja de la lectura, que nunca es igual. Sin embargo, no podemos soslayar que creo que lo recogimos en algunas anécdotas de estas que nos cuentan los alumnos, ¿no? Cuando le preguntamos si qué es lo que les ha convertido en buenos lectores, qué es lo que les hace, lo que les ha animado a leer. Una de ellas, no sé si recuerdas, tiene que ver precisamente con el hecho de que le leían cuentos, ¿no es? Por lo tanto, con claramente una actividad de lectura expresiva por parte de educadores, padres o cuidadores. Sí, una de las pruebas que en este curso al que estamos haciendo referencia hacemos a los alumnos en el primer trabajo que nos tienen que mandar por escrito, es que haga una especie de autobiografía de su vida lectora. Y todos empiezan por una experiencia, casi todos, una experiencia que realmente no es de lectura personal porque no lo podría ser. Se trata de niños de tres, cuatro o cinco años y que ya de adulto recuerdan que su padre o su madre les leían cuentos. Por lo tanto, para él, para el niño es lectura de oídas, no podía leer todavía, no sabía leer. Pues esa experiencia, que es el contacto con los libros como algo divertido que un adulto le ha leído y que a él le gusta lo que le está leyendo, esa es la primera experiencia que todos, absolutamente todos, reflejan. Excepto en algún caso, que ellos mismos dicen que en su casa a lo mejor no eran buenos lectores y no tuvo esa experiencia inicial. Pero la misma parte, si han sido buenos lectores después de mayores, es porque alguien al comienzo de su vida le puso en contacto con el libro y el primer contacto es que vean al padre, a la madre, el hermano mayor o un tío o una tía con un libro abierto en las manos y que lo que le están leyendo de allí a él le está interesando y le está gustando. Que en esta pregunta que les hacemos es decir ¿por qué y qué leen los que leen? Porque hasta ahora todos sí sabemos el argumentario para decir el por qué no leen. No leen porque no les interesa, porque son vagos a veces se dice, porque les gusta más ver la tele o jugar en la calle que enfrentarse con la lectura. Pero entonces preguntamos al revés. ¿Por qué tú, que eres buen lector, llegaste a leer? ¿Qué es lo que hizo que tú quisieras leer? Bueno, pues te leo de una de las alumnas de este año. Dice, cuando tenía seis o siete años en mi casa no había demasiados libros. Es un caso en el que en la casa no eran muy lectores. Sin embargo, pues un vecino leído, os lo leo. Cuando tenía seis o siete años en mi casa no había demasiados libros y mis padres no eran muy aficionados a la lectura. Pero mi madre me cuenta que a pesar de eso a mí me encantaba los libros y leer. Recuerdo que nuestro edificio vivía un matrimonio mayor cuyos hijos se habían marchado de casa y tenían una colección de tebeos inmensa y muchas tardes me invitaban a subir para leerlos. Ahí tienes una experiencia no de la propia casa, sino de vecinos, que bueno, y empezó por los cómics, porque le interesaba. Lo cual nos lleva un poco también qué es eso de leer y qué hay que leer, ¿no? ¿Qué podría ser? Sin duda. Por lo tanto, el acto, lo interesante de esta experiencia, por ejemplo, de lo que comentábamos sobre la lectura de cuentos, ¿no? No es lo mismo contar un cuento que leer el cuento en voz alta sobre un libro. Se ve que esta lectura expresiva sobre el libro tiene una carga simbólica y transmite también, digamos, unos significados, como por ejemplo, dónde está lo que me estás contando, ¿no? Que no tendría si ese cuento fuera contado sin más, ¿no? Sí, mira, hay dos experiencias distintas. Una es el cuentacuentos, que está muy de moda en estos temas. Hay en Madrid, hay muchísimas librerías de barrio incluso, que una vez en semana hacen sesiones de cuentacuentos. Ahí el cuentacuentos, el que lo hace, no está leyendo. Él está un poco dramatizando el cuento, contándoles cuentos. Bueno, pues eso es una práctica de hablar y escuchar. No es otra cosa. Hablar y escuchar cuentos. Y está investigado, y viene investigado hace años, que fomenta más la afición a la lectura el que el niño, desde pequeño, vea que eso que le gusta, que en el fondo sería lo mismo, creo que en el fondo lo oye, no es que su padre se lo cuente su madre, sino que está en ese instrumento que los padres tienen en la mano. Es más, enseguida el niño quiere ver también aquello que está escrito y dónde está lo que le están diciendo. Con lo cual están incluso fomentando que quiera leer para poder hacerlo el mismo sin esperar a que sus padres o mayores se lo cuenten. Son dos cosas distintas, las dos útiles, las dos necesarias, pero que la que fomenta más parece ser la afición a leer después de mayores, es que les lean, más que el que les cuente. Hay, de paso, otro problema que podemos abordar también, que es el problema de la escuela. La escuela se supone que tiene un diseño, entre otras cosas, para enseñar a leer y a escribir. Esa es una de las tareas fundamentales. Incluso, muchas veces, las lecturas son obligatorias. Es decir, todos hemos tenido en la escuela, en la universidad, lecturas con trabajos, libros a comentar, etcétera. Eso, de por sí, tal como lo estamos viendo, está funcionando, pero a veces mejor y otras veces peor. ¿Qué habría que, a tu juicio, qué habría que mejorar en la escuela para favorecer el aprendizaje de la lectura, para conseguir mejores lectores? Vamos a ver. En esta misma encuesta que hacemos a los alumnos del curso, hay dos corrientes. Hay quien es totalmente, rechazan totalmente las lecturas obligatorias, sobre todo las que reciben como obligación en bachillerato, porque lo consideran como un trabajo de clase. Es decir, es un trabajo, tengo que leer el libro y luego encima tengo que responder a un examen o tengo que hacer un resumen, tengo que hacer un comentario de textos y cuando se hace un trabajo sobre una lectura que había de ser placentera, en muchos casos hace que el rechazo hacia el libro, porque el libro les está supriendo un esfuerzo excesivo que no les gusta hacer. Entonces, si te unes una lectura de literatura, por ejemplo, infantil o juvenil, a un trabajo posterior en clase, es normal que los alumnos lo rechacen. Por tanto, las lecturas obligatorias, si no se planean muy bien y si al menos no se les deja a los alumnos que entre varios libros posibles, ellos elijan el que desean leer y que no se asocie siempre, ni mucho menos, una lectura a un trabajo posterior o exámenes sobre ella, entonces sería útil que hubiera una lista de libros y que se recomiende que todos lean uno, dos, tres, cuatro al año, pero que no sea tarea de clase y sobre todo que no sea un examen o una tarea de clase a partir de los libros. Así todavía se podría, pero si no, realmente lo obligar a leer y sobre todo, ¿qué es lo que se obliga a leer? Porque que niños de 11 o 11 años tengan que leer obligatoriamente el Quijote o el poema del mío Cid, pues la verdad que es bastante fuerte, ¿no? No estos son libros preparados para ellos, no son adaptados a su nivel y lo que estamos haciendo es que rechacen totalmente la lectura de los clásicos. A los clásicos hay que leer, hay que llegar cuando uno es muy buen lector y tenga interés en saber cómo escribían hace siglos. Claro, ahí entramos en uno de los problemas, digamos, de la didáctica, de la lengua y de la literatura sobre todo, igual que de la historia, ¿no? Es en qué medida la secuencia cronológica es el eje que debe articular el currículum, ¿no? Y no cabe, digamos, otro tipo de aproximación incluso inversa, es decir, partir de la actualidad de textos actuales que, digamos, proliferan mucho, ¿no? Todo es una de las cosas que tratamos a fondo, que es todo el tema de la literatura infantil y juvenil, ¿no? Que ese es un tema muy de actualidad. Pero claro, eso significa, si partimos de eso, significa, digamos, una regresión hacia el pasado. Si partimos de la dinámica tradicional, digamos, desde lo antiguo hasta lo moderno, es evidente que, claro, nos lleva a ese problema que tú planteabas. Tener que tratar primero contextos antiguos y, por lo tanto, no solo descontextualizados, sino incluso de difícil comprensión, expresión, porque la comprensión, como bien decías, no es un problema de comprender las palabras, es también las palabras en su contexto. Y, por lo tanto, creo que hay ahí un tema importante. No quiero dejarte marchar tampoco sin tratar el tema, por ejemplo, de los tipos de texto, ¿no? Porque hemos hablado mucho del cuento y, en efecto, dentro de la literatura infantil y juvenil, el cuento, el relato, ¿no? Posteriormente la novela, etcétera, ¿no? Es un elemento sustancial importante porque es motivador, las aventuras, etcétera. Pero hay, en literatura infantil y juvenil, hay muchos otros tipos de texto, igual que en la literatura, de adultos, ¿no? Y hablamos poco de ello. Me gustaría escucharte hablar, por ejemplo, de la poesía y del teatro, incluso. Mira, parece ser que el proceso más natural es que a los humanos nos gusta mucho que nos cuenten cosas, que nos cuenten. Ya desde muy pequeños que te cuenten cosas, aunque sea chismes, el caso es contar. Historias que te cuenten historias. Por tanto, quizás, psicológicamente, estamos más preparados de entrada a textos donde se cuentan cosas que ocurren. En un proceso posterior, posiblemente, y así está ocurriendo en la literatura, es la poesía. La poesía cuesta más. Bueno, sí y no. Me voy a desdecir un poco. Desde muy pequeños, el ritmo que da la poesía, si la poesía es adaptada al nivel comprensivo de los niños, les gusta mucho jugar con poesías, saltar con poesías, bailar con poesías, dar palmadas cuando lo pide la... Todo esto es muy interesante de pequeños. El acceso a esa poesía infantil y popular está bien. Ahora, la lectura de poesía, digamos, de tipo más culto, es un género bastante más complicado. Pero empieza a gustar otra vez, parece mentira, pero empieza a gustar otra vez en la adolescencia. Sobre todo si la poesía es de tipo, pues qué sé yo, de sentimientos, amorosa, etcétera, empieza a gustar otra vez. A lo que tiene menos acceso, y eso sí que habría que hacer algo para que no sea así, es al teatro. Hay muy poca gente que se tenga acceso al teatro, pues porque si no es en las grandes ciudades, no hay teatro habitual. Por otra parte, el teatro, el acceso es caro. No todo el mundo puede gastarse 30 euros en ver una obra de teatro y en escucharla. Pero en las escuelas, en los centros educativos, sí que se podría hacer algo que hace años se hacía y luego se perdió la costumbre, que es hacer teatro leído. Es muy fácil repartir los papeles de una obra de teatro acomodada al nivel y a intereses de los alumnos. Únicamente hace falta un ensayo previo a ese caso para que los lectores lo lean expresivamente y ya está. Con muy poco se va a hacer. Es un género textual más difícil, pero que hay buenas experiencias y creo que con el tiempo se podría hacer. Se podría hacer en bibliotecas también municipales, se podría hacer sobre todo en centros escolares donde los alumnos están ahí dispuestos. Pero en principio no cabe duda que el texto narrativo es el que pasa. Sin embargo, voy a decir una precisión. Un buen lector es aquel que lee a gusto y destina tiempo libre a leer aquello que le gusta leer. Con eso, muy general, vale cualquier cosa. Hemos visto, al que le gusta leer TVOs, pues que empieza a leer TVOs, que no pasa nada. Que hay muchos profesores de institutos y de colegios que les parece un crimen que los chicos lean TVOs. No pasa nada. Lo importante es que lea. Después ya ir adquiriendo otras lecturas quizá más comprometidas o más series. Pero lo importante es que empiece. Y luego, pues que el chico vaya eligiendo. Lo importante, ante todo, es que el libro seleccionado para que lean esté acorde o lo más cercano posible a los intereses. Antes hacías mención de la literatura. Hay que empezar por lo de ahora e irse hacia atrás o al revés. En los institutos se hace la historia de literatura justo empezando por el mío Cid y acabando por los autores actuales. Sí se llega. Sí se llega. Bueno, yo cuando estudié en la universidad nunca llegábamos más allá del 27. Porque cuando yo estudié no se podían leer ni siquiera en la universidad textos más recientes. Bueno, pero, sin embargo, si hay que llegar a la cercanía del texto al alumno, habría que empezar lo más cercano a él geográficamente, o sea, algún autor casi de su rellano de la escalera, si existiera y no tuviera, que escriba cuentos, por ejemplo. Y lo más cercano en el tiempo. Naturalmente, autores actuales y luego progresivamente irse hacia atrás en el tiempo. Y bueno, si hay un momento en que le gusta leer el poema del mío Cid, pues que lo lea. Ahora, pretender que la primera lectura de un alumno sea el Cid, pues... Hay, si te fijas también, hay una posición inteligente cuando los docentes o los educadores, los padres, las madres, saben conectar lo que entendemos por literatura, por ejemplo, en el caso de la poesía con la canción. La canción es poesía con música, ¿no es? Y en el caso del teatro, con otro tipo de manifestaciones y de estrategias de recursos que utilizamos, como son, por ejemplo, las marionetas, ¿no? Que es una forma de teatralizar. Quiero decir que tenemos, por lo tanto, otro tipo de campos, de actividades que le gusta normalmente mucho a los niños, a las niñas, y que yo creo que servirían también, y que se utilizan, de hecho, ¿no? Mucho en animación a la lectura. Es decir, porque son campos de transición y que es fácil vincular. Pero no cabe duda que yo creo que, por lo que mencionabas anteriormente, es importante que, para animar a la lectura, no desvinculemos toda esta actividad del libro en sí, del soporte. Porque, claro, hoy lo que sobran son fuentes, ¿no?, de internet, la televisión, los CDs, etc., ¿no?, para poder obtener, digamos, relatos, canciones, poesía, etc., sin abrir un libro, ¿no? Entonces, yo creo que esa idea de vincular al libro es una clave importante, ¿no? Yo creo que Montserrat Sarto estaría totalmente de acuerdo con nosotros y no me gustaría terminar la sesión de hoy sin recordarla un poco. Es una de las que compuso y es uno de los ejes, ¿no?, que fue eje dentro del curso que comentábamos antes. Y, por lo tanto, me gustaría, si te parece, que la recordásemos un poco. ¿Qué recuerdas de Montserrat? Pues, mira, yo que la traté personalmente y que incluso para este curso le grabé en vídeos algunas exposiciones orales sobre su propio libro y sus textos de este curso, pues es una gran mujer, una gran periodista que dedicó más de 40 años de su vida a potenciar justamente la animación a la lectura. Ella inventó un sistema que ha costado mucho que entre en las escuelas porque en las escuelas sí otro sistema distinto, quizás no tan eficaz. Ella intentó desvincularlo de la enseñanza formal para que justamente los chicos no identifiquen lectura con trabajo escolar. Es más, que si se hace en el colegio, incluso se saque la animación de la clase donde van a sufrir los chicos durante muchas horas al día y se lleve a otro local, como puede ser la biblioteca o el recreo, cualquier otro sitio que no le recuerde demasiado el trabajo escolar. Y otra cosa muy interesante de ella es que no era promoción de la lectura para enseñar la portada y que a ver si se anima así a leerlo. No, no. Eran estrategias de lectura donde el juego sobre el libro era posterior a la propia lectura del libro. Es decir, una vez que has leído un libro que te ha interesado, se trata de profundizar en el contenido del libro a base de un juego posterior y actividades para profundizar más en aquello que te ha gustado. Bueno, la verdad es que se inventó hace mucho tiempo, se ha extendido prácticamente por todo el mundo, hasta en Japón. Hay gente que está trabajando con su metodología y, bueno, hace años llegaron a la UNED para ver si se podía dar carácter un poco universitario al método y fue cuando empezamos con este curso. Yo creo que realmente, porque así se desvincula de la escuela, aunque los profesores lo están adaptando y, de hecho, el 80% de nuestros alumnos son profesores de lengua y literatura, y porque, además, los bibliotecarios lo pueden emplear perfectamente en sesiones en bibliotecas. Con lo cual, creo que es una metodología muy actual. Ella murió, por desgracia, y no podemos seguir, digamos, preguntándole cosas nuevas, pero, bueno, dejó una obra que puede valernos para mucho tiempo. Ese esquema que citabas, ¿no?, del después, que tiene también otro planteamiento, ¿no?, que, por ejemplo, que hace Isabel Solé, que es el del antes, el durante y el después. Se aplica fácilmente, ¿no?, al tema de la lectura, igual que a cualquiera de las competencias lingüísticas, ¿no? Y, en este caso, es de las cosas que también olvidamos, tanto en la enseñanza de lectura como como propios lectores, ¿no?, que la lectura no es solo un proceso. Tiene un antes, tiene un durante y tiene un después, ¿no? Mira, en la escuela de Solé es un método que dice, bueno, antes de enfrentarse con un libro, se hace con los alumnos unas actividades introductorias, quizá previamente sobre el tema, despertar interés previo sobre el tema del que va a tratar el libro, ir fomentando algo. Luego, actividades de mientras la lectura, y luego posteriores, que suelen ser normalmente cuestionarios para ver si lo han entendido, si no lo han entendido, trabajo sobre ellos. Bien, el antes, durante y después, también en el método de González Sarto se mantiene, solo que el antes es solamente, es labor exclusiva del animador de la lectura. Él ha de seleccionar qué libro le parece más oportuno. Él va a pensar cuál va a ser la estrategia que va a ser más oportuna. Él va a preparar los materiales que va a emplear después, en el después de la lectura de los alumnos. Por tanto, para el profesor sí que es, hay un antes, su preparación para la sesión de animación, hay un mientras tanto, qué es lo que va a hacer él, mientras la sesión, cómo va a dirigir aquello, y hay un después, que es también propio de él, solamente de él, que va a ser analizar cómo ha resultado aquello. Mientras que los alumnos solamente están en el antes, que es su lectura personal del libro, y el durante la sesión, que es el juego, las actividades lúdicas que se hacen sobre el libro. Muy bien, pues yo creo que hemos realizado un buen repaso de todos los temas en torno a la lectura, al aprendizaje de la lectura y también, como no, de la animación a la lectura, que es lo que podemos hacer los adultos para los más pequeños, para los más jóvenes, y también para los adultos, porque también animamos a otros adultos a leer. Si me dejas, acabaría con una frase muy corta. Es decir, ¿quién puede ser, que nos está justificando, y yo podría ser animador a la lectura? Pues sí, puede ser animador a la lectura cualquier persona que le guste leer, que tenga afición a leer y que además le interese que otros participen de esa afición suya. Con eso ya bastaría para empezar a hacerlo. Muy bien, pues muchas gracias y esperamos también haber motivado a todos aquellos que nos han escuchado. Hasta siempre, Félix. Gracias y gracias. Con estas palabras despedimos a los profesores Tiberio Feliz y Félix Sepúlveda, responsables del curso de Experto Universitario en Animación a la Lectura, que nos han traído hasta aquí sus reflexiones en voz alta sobre su larga experiencia en este curso. Gracias. 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 Gracias.